Bueno, creo que Luis nos dijo que no iba a usar presentación, solo la palabra. Yo creo que él ya adivinó que no íbamos a tener una pantalla grande. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por invitarme. Nada, un placer. Siéntate ahí si quieres o aquí. ¿Dónde vas a estar cómodo? Aquí mismo. ¿Aquí? Pues venga. Encantado. Ahí entonces. Te pongo ahí tu cartel. Un segundo que arrancamos. Tienes que acercarte bastante al micro. O sea, que cuando después vayas a hablar te acercas a tu lado. Te vas hoy, ¿no? Me voy. A ti voy a llegar y me voy a ir. ¿A qué hora sale todo bien? Bueno, pues primero quiero dar las gracias al profesor Senén por esta invitación a compartir un rato con vosotros desde la Agencia Española de Protección de Datos. Yo soy un gran admirador del trabajo de Senén. Además, un luchador de los viejos tiempos de la inteligencia artificial. Una persona que ha estado impulsando mucho esta tecnología en España y que yo creo que es uno de los motivos porque precisamente esa agencia, futura agencia de supervisión de inteligencia artificial va a estar aquí en Galicia. Bueno, gracias. Creo que hay aquí gente que ha hecho bastante más por eso. En todo caso, yo le doy mi enhorabuena y le transmito mi admiración. Yo vengo de la Agencia Española de Protección de Datos, pero no soy un jurista. Yo soy un ingeniero. Un ingeniero con muchos años trabajando, doctor ingeniero también, trabajando precisamente en temas de áreas espaciales, en sistemas de desarrollos militares. Mi doctorado era en microelectrónica y también en temas de lógica borrosa. Pero con eso de la lógica borrosa se pasaba mucha hambre y entonces… Pues no te digo ahora. Entonces, pues me tuve que dedicar a otras cosas, a sistemas de radares, a simulación militar, cosas de esas. Pero que eran muy divertidas, pero tampoco daban mucho que comer. Entonces decidí cambiarme a donde sí está el dinero, que es donde viven los abogados. Y entonces me fui y me pegué a ellos y llevo ya más de 15 años en la Agencia Española de Protección de Datos. Para aquellos que no la conozcan, la Agencia de Protección de Datos… ¿Me permite solo una cosa? Yo estaba aquí para presentarte, pero lo has hecho fantásticamente bien. Con lo cual, aquí te dejo… No, 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 por favor, no me dejes solo. Bueno, ya que me han abandonado, empiezo ya a morirme de miedo. Pero bueno, os voy a presentar un poquito la Agencia para daros una idea de lo que es. No pertenece a ningún ministerio, sino que la Agencia es un organismo independiente. Tiene que ser un organismo independiente precisamente porque así nos lo reclama Europa. Esa cosa tan maravillosa que se llama el espacio Schengen, de libre circulación de personas y capitales, se tiene que implementar con garantías. Con garantías de que todos los europeos tememos los mismos derechos y cumplimos con las mismas obligaciones, en particular con lo que es el tratamiento de datos personales. Y por eso necesitamos una autoridad independiente. Ser independiente es muy complicado y ser independiente da muchos problemas. Hay mucho aspecto jurídico en el tema de protección de datos. ¿Y a qué se dedica protección de datos? Protección de datos no se dedica a comercio electrónico. No es eso. No es el problema de que me roben cinco euros. Protección de datos se dedica a proteger derechos fundamentales. Y es una cosa que a veces se pierde de vista. Nosotros no estamos pensados, ni hechos, ni nuestro trabajo está dirigido a resolver realmente pequeños problemas. La protección de datos está pensada para proteger los derechos fundamentales a la libertad de circulación, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de creencia, a nuestra intimidad y a nuestra privacidad, en relación a la protección de datos personales. Y eso yo creo que precisamente en los tiempos en los que nos encontramos es algo todavía bastante más importante de cuando empecé en protección de datos hace 15 años. Que por cierto, cuando empecé, alguien me preguntó el primer día, ¿qué es esto de la protección de datos? Y no tenía ni idea. Y me ha costado muchos años comprenderlo bien. Es una disciplina compleja. Y si hace 15 años éramos de los primeros ingenieros que estábamos en este tema, ahora es una disciplina que lo que necesita es muchos gestores. Gestores con conocimientos en información, en tecnología y en regulación. Bien, he oído antes hablar de la importancia de la ética cuando estábamos hablando de inteligencia artificial. Protección de datos no es ética. Protección de datos es una regulación, una regulación europea, una regulación de ámbito europeo para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en relación a sus tratamientos de datos de cártel personal. Tiene mucho que ver con la ética. Incluso la ética se va a construir sobre la protección de datos, pero no es lo mismo. La ética es mucho más amplia que protección de datos. La ética no tiene una norma que la regula. No la tiene. Protección de datos tiene una norma y hay que cumplir con esa norma. Tiene una norma, tiene una tipificación de sanciones y tú tienes un régimen sancionado. De hecho, yo me he tirado 11 años como jefe de inspección en la agencia. He tenido que multar a mucha gente. He hecho muy poquitos amigos. La gente no me quiere ni ver. Luego, cuando entraban, decían, Dios mío, aquí bien somos... Éramos como los de Hacienda. Y a veces hemos pasado también mucho... Bastante miedo. Tampoco protección de datos es privacidad o intimidad, aunque está muy relacionado. Yo os voy a poner un ejemplo. Si vosotros estáis tan contentos en vuestra casa tomando una ducha y alguien asoma la cabeza, no es un tema de protección de datos, es un tema de intimidad. Puede ser un tema de privacidad, pero no es un tema de protección de datos. A lo mejor vosotros habéis publicado en una red social, en abierto, fotos, comentarios, y alguien coge todas esas fotos y comentarios y los emplea para entrenar una inteligencia artificial. Ahí realmente no tenéis un problema de intimidad, porque habéis publicado esa información. Pero sí hay un problema de protección de datos. Porque las técnicas que vosotros conocéis, que se llaman data scrapping, están prohibidas. Tú no puedes coger la información solamente porque esté en un sitio público y empezar a tratarla si no tienes una legitimidad para hacerlo. Eso es protección de datos. Como ves, ahí hay una distancia. Ética, privacidad, intimidad y protección de datos están bastante vinculadas. El profesor Senén ha hablado muy apropiadamente de que la inteligencia artificial necesita regulación. Y muchas veces, como nosotros los de protección de datos, a veces de cara a científicos, a desarrolladores y a empresas, somos los malos, porque somos los que ponemos los problemas. Además, muchas veces nos recuerdan eso de, oye, es que China nos está ganando. Es que hay que copiar el modelo chino. Hay que copiar el modelo chino de desarrollo. Hay que copiar el modelo chino. Y a mí eso, a mí el modelo chino me da mucho miedo. Y además, cuando hablan de copiar el modelo chino en España, yo pregunto, ¿copiarlo otra vez? El modelo chino lo hemos tenido en España. Y yo, que soy viejo, todavía me acuerdo del modelo chino. El modelo chino es el modelo de los años 60. El modelo en donde España se desarrollaba porque aquí estaba todo atado y bien atado. Porque aquí no había derechos fundamentales. Porque aquí no había ningún problema. Porque nosotros éramos pobres y trabajábamos por menos dinero. Eso es el modelo chino. Y el modelo chino no solo cubre esos aspectos económicos. Una de las cosas que primero había pensado era disculparme porque yo no hablo gallego. Yo soy un navarro criado en Granada, exiliado en Madrid y casado con una japonesa. O sea, que hablo cosas muy raras. Pero no hablo gallego. Pero el modelo chino no permitiría que esta clase se diese en gallego. No lo permitiría. El modelo chino es un modelo en el que no hay derechos fundamentales. Y eso hay que tener cuidado cuando nosotros nos queremos arrojar muy agradablemente a esos modelos. La regulación, como ha dicho el profesor Sedén, también es muy importante para evitar que no haya un ambiente de competencia legítima entre todos los intervinientes. Yo creo que un ejemplo de eso lo estamos viendo con todo lo que ha pasado con CHAT, con CHAT-GPT, GPT-4, EBRAT y todos estos. Aquí nos estamos encontrando ya con que prácticamente la inteligencia artificial generativa me parece un campo en el que va a ser muy difícil competir desde Europa. ¿Por qué? Porque nos han introducido unos productos sin validar, sin verificar. Realmente nos han introducido unos productos para que nosotros mismos los mejoremos en un ciclo de entrenamiento adicional. Y a cambio de eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos triturando precisamente nuestra industria con una competencia que no deberíamos estar permitiendo. Y a mí me da lástima que en temas como estos reaccionemos tan lento en Europa, de aplicar la regulación precisamente y de aplicar de una forma bastante contundente. Oye, por cierto, avísame cuando queden dos o tres minutos porque si no, vamos. A veces es que me pierdo, me pierdo. Para nosotros, desde el punto de vista de protección de datos, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que se habla de regulación, se habla de certificación, se habla de explicabilidad, se habla... Y me da mucho miedo que están hablando de inteligencia artificial mucha gente que no tiene ni idea de inteligencia artificial ni de lo que está hablando. Y no solo eso, sino es mucha gente que va a tener una capacidad de regulación y normativa tremenda. Y que va a asentar esos principios. Yo sé de inteligencia artificial. Yo sé poco de inteligencia artificial. Realmente, para saber de algo tienes que estar trabajando todos los días en ello. Yo estudié en su momento el tema de inteligencia artificial, hice mis cositas de inteligencia artificial. Intento reciclar mi inteligencia artificial, pero cuando alguien sabe de algo, es alguien que está todos los días trabajando en ello. Eso es un experto. Y eso es un experto que te puede guiar. Pero es que hay gente que no tiene el más mínimo fundamento de lo que estamos hablando. Y eso me da mucho miedo, precisamente en un momento en Europa en que se están tomando muchísimas decisiones y muy importantes. Y muchas de esas decisiones que se están tomando en relación a los temas de inteligencia artificial, estoy viendo que están intentando reinventar la rueda de la ingeniería y de la calidad de productos y sistemas. Hay muchas cosas que ya no hace falta reinventar porque son disciplinas que están muy bien asentadas. Los procesos maduros de desarrollo. Todo lo que es la ingeniería de desarrollo que va de los requisitos, la especificación desde el diseño, los procesos de prueba, verificación, la validación, los contextos, la certificación de productos, la gestión del riesgo. Eso no son disciplinas nuevas. Pero parece que cuando estamos hablando de inteligencia artificial vamos a tener que inventar todas estas cosas de forma nueva. Incluso casi me asusta que se pretenda darle a la inteligencia artificial un sello de que es un sistema radicalmente distinto de otros sistemas. Yo siempre he pensado que la inteligencia artificial es no un nuevo modo de cómputo. No es un nuevo modo de cómputo. Cualquiera que haya estudiado computabilidad lo sabe. Si la inteligencia artificial la puede ejecutar sobre una máquina de Turing, no vamos a poder ir más lejos que ello. Pero sí es un nuevo modelo de desarrollo de productos y sistemas. Y como modelo de desarrollo de productos y sistemas lo que yo necesito es un sistema maduro. Y eso tiene mucho que ver con protección de datos. Porque uno de los principios de protección de datos es el principio que se ha traducido espantosamente en nuestro reglamento como el de responsabilidad proactiva. Pero que en inglés está muy bien definido que se llama accountability. Accountability. Un tratamiento de datos no va a poder ser acontable si los sistemas sobre los que están implementados no son acontables. Y lo que se pide de un sistema de inteligencia artificial es precisamente eso. Y lo que más me asusta es cuando estoy viendo tratamientos que se están implementando con sistemas. En particular con sistemas de inteligencia artificial. Pero también con otros sistemas. Con sistemas de comunicaciones, con sistemas de la nube, con sistemas de blockchain, etc. Esa es la tremenda tendencia a que tenemos a empezar a hacer mucho desarrollo con cajas negras. Es terrible cuando tú te enfrentas con un proveedor de un producto, un servicio o de alguien que está implementando un tratamiento. Y lo que ves es que ha cogido un montón de cajas negras que no tienen idea de cómo funcionan dentro. Y lo que es peor, muchas veces no tienen especificaciones ni pruebas claras. Y con eso está montando tratamientos. El código abierto, las librerías de desarrollo, todo eso está muy bien. Pero no puedes tomarlo como garantizado de que eso va a funcionar bien si no hay una documentación que explica y que demuestra que eso funciona muy bien. Además, no de forma general, no solo en contra de los requisitos, sino que está validado para un contexto de tratamiento específico. Y eso es una de las cosas que sí reclama el reglamento de protección de datos. Aquí se ha hablado de que pronto vamos a tener un nuevo reglamento de inteligencia artificial. Pero hay muchos más reglamentos que van a aplicar en el campo de la inteligencia artificial más allá del reglamento de inteligencia artificial. Vamos a empezar con la Data Governance Act, que ya está aprobada. Y eso va a tener mucha influencia en cómo desarrollar inteligencia artificial. Porque al fin y al cabo estamos hablando de, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, también, ahora parece que solo hablamos de Machine Learning. Y bueno, sí, Machine Learning es muy importante. Pero si vamos a hablar de Machine Learning, vamos a hablar de datos, tenemos que hablar de la Data Governance Act. Tenemos que hablar de la Digital Service Act. Tenemos que hablar de la Digital Market Act. Tenemos que hablar de la Data Act. Vamos a tener que hablar de la European Health Data Space. Es que siempre me lío. No solo hay esa regulación. Vamos a tener muchas de esas regulaciones. Algunas aprobadas, como la DGA. Algunas pendientes de aprobar, como la de Espacio de Datos de Salud. Toda esa regulación nos va a influir. Creo que la mayoría de que estéis aquí sois informáticos, ¿no? ¿Son informáticos? La mayoría están haciendo el máster de ya. Por tanto, ser informáticos, matemáticos, físicos, ingenieros de distintas disciplinas, son gente que se arregla. Ingenieros, físicos, matemáticos, gentuzas. Gentuzas. Los conozco bien. Un biólogo. Un biólogo, por Dios. ¿Pero qué vamos a hacer? Yo he tenido que dar algunas clases y a veces les tenía que dar clase a ingenieros, a ingenieros como yo, sobre regulación, regulación de las TIC. Y aquí vamos a tener que ver, cuando te vas a enfrentar con inteligencia artificial, también hay que hablar de regulación de las TIC. Y cuando eres ingeniero, a veces te han transmitido la vacuna antinormativa, la vacuna antileyes, la vacuna que no me gusta a mí estas cosas porque no me gustan. Y eso es un grandísimo error. Eso es un grandísimo error. ¿Por qué? Porque la física la regulan las matemáticas, pero la vida la regulan las leyes de los hombres. Si la normativa dice que el desierto del Sáhara está lleno de árboles, está lleno de árboles. Y eso lo tienes que saber. Porque cuando tú te vas a lanzar precisamente a temas tecnológicos, tienes que saber el campo en el que juegas. Hacer ciencia, hacer desarrollos, meterte en ingeniería, hacer tus propias startups y no conocer la regulación, es como intentar jugar al ajedrez sin saberte las reglas. Tú puedes ser un brillante matemático, pero si no te sabes las reglas del ajedrez, vas a perder. Vas a perder. Las reglas hay que sabérselas. Y las reglas tienen muchos trucos. Las reglas, además, precisamente en temas como protección de datos, las tienes que conocer. No me ha parecido una... La normativa marca una frontera. Lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. No hay nada más tonto que saltar a lo que no puedes hacer y no conseguir beneficio. Eso es lo más estúpido que puedes hacer. No hay nada que... Otra gran equivocación es ponerte a hacer algo que está muy lejos de esa frontera regulatoria. Eso también es un error. ¿Por qué? Porque podrías conseguir mucho más beneficio. Es muy importante conocer dónde está la frontera. Porque, además, si vas a cruzar la frontera, crúzala por una buena razón. Pero por una muy buena razón. Por eso es necesario conocer los rudimentos de la normativa. Porque si no te vas a tener que fiar a un abogado. Y fiarse a un abogado... Os digo que es muy, muy peligroso. Os lo digo por experiencia. Porque yo, cuando estaba como inspector, he ido a muchas inspecciones. Y me ha hecho mucha gracia ver cómo muchas entidades públicas y privadas se han puesto la soga al cuello por una mala recomendación de su abogado. Cuando conoces la norma, lo ves eso muy claro. Cuando no la conoces, estás perdido. Y es bueno tener un buen abogado. Pero también para eso es necesario saber distinguir el bueno del mal. Y para eso necesitas un pozo de conocimiento. Me ha gustado mucho lo que ha contado Verónica. Sobre, por ejemplo, la eficacia de los algoritmos precisamente para conseguir algoritmos más verdes. Y muchas veces lo que te vas a encontrar en la realidad es tal presión por resultados rápidos. Por inversiones, pequeñas inversiones mínimas. Y sobre todo, inversiones mínimas en buenos profesionales. Que lo que te vas a encontrar es que eso que se puede hacer bien, no se está haciendo bien. Protección de datos no es un obstáculo para el desarrollo del Machine Learning en ningún caso. Es un obstáculo para hacer mal Machine Learning. Y acceder datos de forma masiva. Cuando nos hemos tenido que enfrentar precisamente con la problemática o la circunstancia. O mejor decir, la oportunidad de acceder a datos y a datos de carácter personal de forma masiva. Que es lo que pretenden precisamente las normativas europeas relativas a espacios de datos. Europa tiene en su iniciativa 20 espacios de datos distintos precisamente para permitir el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, entre otros. Nos encontramos que aunque hay soluciones efectivas, soluciones técnicas, que dan respuesta no solo a que este modelo, precisamente de acceso masivo a los datos, sea sostenible en muchas dimensiones. Sino que sea particularmente respetuoso en protección de datos. Como habéis dicho antes Verónica, precisamente encontramos soluciones para algoritmos más verdes, pero también tenemos soluciones. Ya están las soluciones puestas para protección de datos. Y cuando hablamos de esas soluciones, la mayoría de las tecnologías que vamos a encontrar son tecnologías de doble uso. ¿Qué significa el acceso a los datos? Muchas veces habéis oído eso mil veces, porque se ha dicho mil veces, que los datos son el nuevo petróleo. Pues sí, dicen, los datos es el nuevo petróleo, los datos es el nuevo oro, los datos son un activo maravilloso. Bueno, hay otras cosas que también son oro. El dinero, el dinero es oro. Pero nadie, nadie da el dinero gratis y sin control. Sería una locura hacerlo. Nadie, bueno, yo me puedo acercar, lo puedo intentar. Puedo hacer intentar una encuesta a ver cuántos pican, darme 20 euros cada uno para la protección y el desarrollo de la protección de datos. Y nadie me los va a dar. Pero en cambio, tenemos que escuchar que un activo tan valioso como los datos se tiene que poner a disposición. Pero ¿de quién y de para qué? Aquí muchos de vosotros sois científicos. Como no he dejado al profesor Senen presentarme, yo soy científico también. Yo soy de un cuerpo científico. Yo soy del cuerpo científico superiores del Ministerio de Defensa. Yo me dedicaba antes a matar gente. Ahora me dedico a proteger derechos fundamentales. Cosa que además todo me ha pillado con el paso cambiado, porque ahora tampoco está de moda con tanta guerra que hay por ahí. Pero bueno, la verdad prefiero trabajar en derechos fundamentales. La ciencia también tiene sus riesgos, pero más allá de la ciencia. Si nosotros estamos hablando del valor de los datos, nosotros podemos ver los datos como un activo del Estado, de las empresas, de las administraciones públicas, de los científicos. Cuando yo me dedicaba a radares de apertura sintética, que es una disciplina como cualquier otra, una de las cosas más importantes era el acceso a los datos. El proceso de radares de apertura sintética fue uno de las primeras aplicaciones de Big Data y ahí era muy importante tener acceso masivo a los datos. Y claro, no nos lo daban. ¿Y por qué no nos daban los datos? Porque la carrera científica es una carrera para, no es una carrera para adquirir conocimiento, es una carrera para conseguir patentes y propiedad industrial. Y eso es una carrera con un solo ganador y es una carrera a muerte. Y tú no le puedes prestar los datos a cualquiera, porque cualquiera se va a adelantar en tus patentes y en tus diseños. Y eso tiene un impacto no solo en tu carrera profesional, tiene un gran impacto en el desarrollo industrial de este país y de Europa como mercado único. Y entonces hay que tener mucho control sobre a quién se le dan los datos. Pero es que los datos son como cualquier activo de cualquier compañía. Yo no voy a prestar mi gente de mi compañía, mis secretos industriales, mi mercado, mis instalaciones, mi capacidad de cómputo a cualquiera sin algún control. Y eso es uno de los problemas que nos estamos encontrando en Europa precisamente cuando estamos hablando de acceso a los datos para hacer inteligencia artificial. Porque claro, tú me la vas a dar tus patentes o tus secretos comerciales a cualquiera para trabajar sin alguna garantía. Garantías de que no te va a hacer la competencia. Garantías de que no lo vas a utilizar para algo malo contra la compañía desde un punto de vista económico o incluso para tu sociedad, de la sociedad en la que vives, desde un punto de vista ético. Eso lo tienes que tener controlado. El Estado también tiene que tener controlado. Estamos hablando de datos de salud. Los datos de salud son fantásticos que los científicos pueden utilizarlo para conseguir cosas buenas. Pero ¿qué pasa si con los datos de...? Os voy a poner un ejemplo hipotético. Una imaginación, una imaginación mía. ¿Qué pasa si los datos de salud de los españoles se utilizan para desarrollar una medicina que necesitamos los españoles? Pero con esos datos se ha desarrollado en Estados Unidos, por ejemplo, y la patente del medicamento está en Estados Unidos. Y cuando aquí nos podemos encontrar una situación... Imaginemos una pandemia. ¿Resulta que ese medicamento que nosotros necesitamos está sujeto a una propiedad industrial de tal manera que las políticas sanitarias de este país se condicionen a unos intereses económicos? Porque no lo tenemos. Entonces, oye, cuidado con los datos de salud porque no se le pueden dar a cualquiera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollar patentes y patentes aquí. Aquí, con nuestros ingenieros, con nuestros científicos y para nuestra industria. Porque nosotros no vamos a regalar precisamente estas cosas a un país extranjero. Y hay aspectos que son de sostenibilidad económica. Por ejemplo, la Digital Market Act es una regulación europea que va precisamente para que, en un mundo precisamente de un mercado digital, nosotros sabemos que no todos los competidores están en la misma posición. Aquí hay lo que denominan, de una forma muy curiosa en la normativa, los guardianes de acceso. Que cuando yo leí dije, ¿esto qué es? ¿Esto es Juego de Tronos? No, los guardianes de acceso son aquellos proveedores de servicios de Internet que tienen una posición dominante. No está una startup española en las mismas circunstancias para competir con algunos de esos proveedores. A la hora de desarrollar productos, servicios y al final patentes. Y entonces hay que equilibrar el mercado. Hay que identificarlos y hay que tener... Hay que tener mecanismos para que nosotros tengamos una economía que al final, al cabo de 10 años, no esté dominada. No solo por unas empresas extranjeras fuera de Europa, sino por 4 o 5 operadores masivos y no quede el resto precisamente para esa innovación y para ese desarrollo. ¿Por qué? Porque van a tener el acceso a una serie de recursos masivos. ¿Cuánto llevo? No tengo ni idea. No, no voy a poder. Claro. Por eso, en tu caso sí que habrá preguntas porque ya no tenemos otra ocasión. Ajá. Bueno, pues entonces... Vale, pues entonces, como el profesor Sáenz me dice que yo no tengo que hablar, os voy a contar un chiste sobre inteligencia artificial. No me conozco ningún chiste sobre inteligencia artificial, que es una cosa que necesito. Bueno, sí lo sé, pero son todos memes. Y los memes no es lo mismo. Si alguien tiene una pregunta, porque a mí hay muchas cosas que me interesa comentar, pues por favor que me levanten la mano y con toda libertad me la dirija ahora. En la Agencia Española de Protección de Datos hemos trabajado y estamos trabajando bastante precisamente en temas de inteligencia artificial, desde el punto de vista de protección de datos. Si alguno tiene interés y accede a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, en la pestaña de áreas de interés hay un apartado que se llama Innovación y Tecnología. Ahí tenemos mucho trabajo publicado en temas de, en particular, inteligencia artificial. Podéis encontrar cosas de blockchain, de biometría, de sistemas wifi, de neurodatos, porque todos esos temas los estamos tocando. Por lo tanto, os digo que trabajar en la Agencia es un tema muy interesante. Estresante, pero muy interesante. Tenemos publicadas precisamente unas orientaciones en relación a tratamientos que incorporan sistemas de inteligencia artificial, de cómo cumplir con la normativa. Tenemos también una guía para hacer auditoría de sistemas de inteligencia artificial desde el punto de vista de protección de datos, que con orgullo digo que las publicamos tres meses antes que la propuesta de regulación de inteligencia artificial europea. Íbamos en la misma línea, no porque ellos nos copiaron, sino porque al final, cuando las cosas son razonables, llegan siempre al mismo destino. Por lo menos eso nos dio el espaldarazo de que íbamos bien encaminados. Publicamos muchos artículos en el blog sobre temas de protección de datos, sobre transparencia, exactitud de datos, la diferencia entre un sistema de inteligencia artificial y un tratamiento de datos. Publicamos también informes jurídicos, infografías sobre precisamente los chats basados en inteligencia artificial o cómo abordar un proyecto en inteligencia artificial que cumpla con protección de datos. Y actualmente también estamos muy implicados en el Supervisorio Europeo de Protección de Datos, en el Comité de Coordinación de Autoridades, precisamente con competencia en inteligencia artificial. Y ahí voy a enlazar precisamente con una distinción que para nosotros es muy importante y que a veces hay mucha confusión. No es lo mismo un sistema de inteligencia artificial que un tratamiento de datos, son cosas distintas. Como he dicho antes, un tratamiento de datos que tiene que tener una finalidad concreta se va a implementar con distintos medios. Puedo coger un montón de gente para implementarlo o lo puedo automatizar. Y para automatizarlo yo puedo utilizar muchos tipos de sistemas. Y normalmente siempre voy a tener que utilizar varios tipos de sistemas. Como he dicho antes, uno de esos sistemas puede ser un sistema de inteligencia artificial. Entonces es distinto un sistema que un tratamiento. El RGPD va de tratamientos, no va de sistemas. El RGPD no regula tecnologías, regula tratamientos. No regula técnicas, regula tratamientos. Y no regula sistemas, regula tratamientos. Entonces, hay una diferencia entre lo que es un sistema y los organismos que tienen que regular precisamente la calidad de ese sistema y lo que es la regulación de protección de datos. Por supuesto, si nos vamos a encontrar, vamos a aterrizar en lo típico, en Machine Learning. En Machine Learning podemos encontrar tratamientos que son distintos. El tratamiento para recoger datos, para luego entrenar, eso es un tratamiento. El tratamiento de usar datos personales para entrenar un modelo, eso es un tratamiento distinto del anterior. El tratamiento que utilizando un sistema de inteligencia artificial, yo voy a hacer datos de carácter personal, eso es otro tratamiento. La evolución de ese sistema de inteligencia artificial utilizando datos de carácter personal, eso es un tratamiento. Pero hay muchos sistemas de inteligencia artificial en los que los datos personales no aparecen por ningún sitio. Y eso no va a ser competencia de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos proyectos de optimización de la distribución de agua o de productos o de organización de granjas y tal, que no tienen nada que ver con datos de carácter personal. Precisamente ha salido hace muy poco una opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos en relación al Interplay. En Europa se dice Interplay, o sea, cómo se relacionan dos normas. Entre la revolución de inteligencia artificial y el RGPD. Y una de las cosas en las que incidía el Supervisor Europeo de Protección de Datos es que las agencias de protección de datos sean también supervisores de los sistemas de inteligencia artificial. Distinto del modelo que hemos elegido en España. Yo no estoy ahí de acuerdo con el Supervisor. Yo creo que ahí tiene una gran confusión. Una gran confusión entre lo que es un sistema y lo que es un tratamiento. Y la cantidad de sistemas de inteligencia artificial que en teoría van a tener que validar y que examinar y que no tienen nada que ver con protección de datos. Es cierto que el Supervisor Europeo solo tiene competencia sobre las instituciones europeas. Y ahí malamente va a haber una cosa que sea industrial. Pero eso es lo que nos vamos a encontrar. Por eso hay muchas confusiones cuando hablamos, por ejemplo, de los términos de transparencia en el marco de inteligencia artificial y transparencia en el marco del RGPD, de la protección de datos. Porque son también dos cosas muy distintas. Hay un problema tremendo en la regulación europea que es entender qué es lo que dicen en sus términos. Y a veces es tremendamente confuso. Y una de esas confusiones es cuando se utilizan los mismos términos en dos normas distintas con dos contextos totalmente diferentes. Un caso de ejemplo es el que os he comentado. La transparencia y la relación que tiene la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial con la explicabilidad que tiene que tener un sistema de inteligencia artificial es un concepto totalmente distinto del de transparencia que hay en la protección de datos. Transparencia y protección de datos es la información que yo le tengo que dar a una persona física para que entienda el impacto de un tratamiento. El impacto de un tratamiento que puede ser el tratar mis datos en las redes sociales. Es información a un usuario para que sea consciente de ello. La transparencia y la explicabilidad de un sistema de inteligencia artificial no va orientado a la persona física. Va orientado a aquella entidad, le llaman usuario, pero es una entidad que va a utilizar ese sistema de inteligencia artificial en su tratamiento y que tiene que tener la información suficiente para saber cómo funciona ese sistema. Y para tener esa información suficiente yo tengo que tener un modelo maduro de desarrollo bien documentado en donde yo tenga garantías de que ese sistema va a funcionar en un contexto determinado. Que es una cosa que yo creo que he dicho tres veces, pero es que es muy importante. Porque así además funcionan todos los sistemas. Hay veces que yo he oído muchas veces eso de no, no, es que esto de las bolitas, las bolitas de la red neuronal son inexplicables. Las bolitas de la red neuronal son inexplicables. Eso como, como vosotros sabéis, una red neuronal se va a comportar como una clase de máquina universal que yo pueda ajustar. Esto también es una máquina universal que yo pueda ajustar. Cuando, si a mí me traes un programa, yo no te voy a pedir que me expliques cómo funciona un ordenador. No me estás diciendo casi nada. Oye, que eso puede tener su impacto. Puede tener su impacto. Un mal diseño del sistema hardware. Puede tener su impacto. Pero que me expliques una aplicación, una aplicación concreta, que me expliques cómo funciona el Excel, me empiezas describiendo. Mira, pues aquí hay un microprocesador y aquí están las memorias y aquí están los puertos de entrada-salida y aquí está el reloj. Oye, tío, no me estás explicando las cosas. El que a mí me expliques una red neuronal dándome un montón de números con todos los pesos que hay ahí, es como si tú me quieres explicar cómo funciona el Excel y me enseñas el código. Yo digo, tío, pero esto tampoco me está explicando nada. Es importante ver el código. Porque en el código se pueden meter cosas y se pueden hacer las cosas mal. Pero tú dime, ¿cómo has llegado a esos pesos? ¿Con qué criterios? Oye, tu función de coste, ¿cómo funcionaba? ¿De qué iba? Oye, tus algoritmos de aprendizaje. Oye, tus datos de entrenamiento. Oye, todos los parámetros con los que has ido configurando todo esto. ¿Con qué criterios los has elegido? ¿Por qué los has elegido así? Dame la documentación y luego dame la documentación de pruebas, de verificación. Y luego validame que eso está funcionando en este contexto. Eso sí que me da información. Oye, que eso es muy costoso. Y la verdad es que tenemos un gran problema. Yo creo que tenemos un gran problema con la inteligencia artificial, que es que nos han ido acostumbrando poco a poco a que los sistemas, los sistemas informáticos, los sistemas digitales, los sistemas TIC, nos han acostumbrado a que no funcionen. Y ahora parece que si nosotros pedimos que tenemos que tener evidencias de que funcionen, estamos yendo a contracorriente. A mí me resulta descorazonador, descorazonador ver cómo todo el mundo está asumiendo que los sistemas tienen que fallar. Y los sistemas están fallando porque están mal hechos. Y los sistemas están fallando porque no se está invirtiendo. Ni en buenos profesionales no se les está pagando bien y no se está haciendo unos buenos desarrollos. A cambio de acortar los tiempos de puesta en producción y ponernos a ganar dinero sin control. Y eso la culpa no la tienen las empresas. ¿Sabéis qué tienen la culpa? La culpa la tienen los organismos de control. Nosotros. Que tenemos que hacer nuestro trabajo para que eso no pase. Porque si no, a mí no me va a hacer falta ingenieros como vosotros. Si yo puedo sacar un producto sin calidad y lo puedo sacar rápido. A mí lo que me interesa son chispas. Unos chispas que no me creen complicaciones. Me trabajen rápido, hagan pocas preguntas y tengan poca conciencia. Eso es lo que a mí me hace falta. Y bueno, yo casi ya me quedo aquí. Por si le dices alguna pregunta. No, que las tuyas serán difíciles. Por favor, que alguien pregunte algo. Bueno, como podéis ver, Luis es fantástico. No solo por lo que sabe, sino por cómo lo cuenta y cómo vive su trabajo. Un trabajo que hay que decir que de entrada parece un trabajo áspero. Un trabajo, en fin, tú lo has dicho. Sobre todo cuando, ahora ya no te toca, creo. Pero cuando te tocaba ir por los sitios y sancionar, es un trabajo hasta peligroso. Pero bueno, se ve que tú lo vives de compasión y de un modo especial y eso es muy de agradecer. Que trabajos tan delicados, tan sensibles, tan importantes para todos, pues lo haga gente que le pone, además de conocimiento, pues su gracia. O sea que, gracias Luis. Y vamos allá. Voy a estar atento al móvil porque normalmente hay preguntas de gente que nos está siguiendo online. De hecho, hay un par de ellas para ti, Verónica, para después. Pero ya empezamos aquí. Entonces, ¿quién quiere intervenir? ¿Hay un micro o no hay micro aquí? Sí. Vale, pues entonces vamos a ir. ¿Veis cómo ya sabía yo que iba a haber manos aquí? Ahí ya tres, ya identifiqué tres. Identificaros el nombre y a continuación, brevedad. No, no, pero es que tienes que usar para que te oiga la gente del más allá. ¿Para ahora qué? Ahora no sé si he empezado. Hay dos preguntas, de hecho, ya de gente que nos está siguiendo en remoto y después las haré. Puedo empezar ya, mira. José Mosquera dice, ¿podrá la computación cuántica? Bueno, dice la comunicación cuántica, ¿no? Las tecnologías cuánticas, en todo caso. ¿Garantizar la seguridad de la información y protección de datos? El micro tienes que acercarlo, Luis, porque si no, no se va a oír. Vaya, me acercaré yo. Pues me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta por dos razones. Una, porque habla de privacidad y lo está proyectando solo sobre seguridad. Y la privacidad es más que seguridad. Precisamente una cosa es la privacidad y otra cosa es la seguridad. Aunque yo necesito seguridad para privacidad. Para cuando yo considero que precisamente voy a tener problemas con mi sistema descifrado porque van a ser vulnerables, entonces lo que yo tengo que tomar son medidas de privacidad. Hombre, la más extrema es que no haya datos de carácter personal. Pero hay otro conjunto de medidas que se pueden tomar. Y no solo son anonimización o pseudoanonimización, sino son un conjunto de técnicas que son las técnicas que se llaman… Aquí hay un campo de ingeniería tremendo en privacidad, que son las Privacy Enhanced Technologies, como son los sistemas de aprendizaje federados, los internets de tratamiento seguro, la generación de datos sintéticos, la privacidad diferencial. Hay muchísimas técnicas por las cuales nosotros no vamos a tener que descansar en la seguridad. Y en relación a esa pregunta, la seguridad no es una garantía de privacidad. ¿Por qué? A nosotros en mi división también llamamos la notificación de brechas de datos personales. Solo hay unas 2.000 brechas masivas de datos personales al año en España. La seguridad es un deseo, un intento. Y lo ha dicho el Tribunal Supremo. La seguridad es una obligación de medios, pero no de resultado. La realidad es que antes o después tus datos se van a ver expuestos de alguna manera. Y esa es la realidad que vivimos. Y eso no es malo, siempre y cuando lo asumamos. Y es ahí donde entran, cuando nosotros queremos proteger la privacidad, precisamente es donde entran las medidas de privacidad. Vamos a asumir la realidad. La realidad es la realidad que vosotros veis. ¿Cuántas descargas de actualización de seguridad se descargan en vuestros móviles y portátiles al mes? Y eso lo único que está cerrando son vulnerabilidades que ya todo el mundo conoce. No las del futuro, las del pasado. Entonces tenemos que jugar que nuestros sistemas son inseguros desde el diseño. Por lo tanto, no podemos descansar en los sistemas de seguridad exclusivamente, precisamente para proteger nuestra privacidad. No sé si conocéis una iniciativa que además ha llegado al Congreso de los Estados Unidos que se llama el Store Now, Decrypt Later o Harvest Now, Decrypt Later. Ya se sabe. Si has trabajado en criptografía, sabes que seguramente los algoritmos que estamos usando precisamente los han liberado porque se pueden leer. Claro, ninguno sería tan tonto darte a ti un algoritmo que no puede leer. Lo suyo es que te dé uno que ya puedo leer. Y además convenciéndote. Y si miráis la historia de la criptografía, eso es lo que ha pasado siempre. El Harvest Now, Decrypt Later, supone que tenemos capacidad de almacenamiento masivo. Almacenemos los datos mañana, si no hoy. Hoy también, pero con muchos recursos. Pero mañana va a ser más fácil. Vamos a desencriptarlo mañana. Y eso mismo se está produciendo ahora. Y hay una política ahora en Estados Unidos pensando en ese problema. Que es que se están acumulando datos que se van a desencriptar. A lo mejor no es mañana, pero a lo mejor dentro de 10 años. Yo, por ejemplo, estoy viendo estas caras y aquí veo dos presidentes, cinco ministros y siete grandes ejecutivos. Cuyos datos dentro de 20 años, los datos que estáis produciendo ahora, me van a ser muy interesantes. No sé si he respondido a la pregunta. No sé, pero nos has dejado un poco inquietos. Hay otra pregunta, pero vamos a dar paso primero. Ya está el micro, sí. No, pues entonces la segunda pregunta. A ver, nos dice, de hecho hay otra más ya. El buen amigo Juan Carlos Bundín dice, excelente disertación. ¿Podemos decir que la Unión Europea lidera hoy en día la protección de datos a nivel mundial? Yo creo que la Unión Europea lidera muchas cosas y una de ellas es protección de datos. De hecho, bueno, voy a vender el producto. Yo creo que, primero, la Unión Europea tiene la mejor normativa que ahora mismo se está exportando. Por ejemplo, se acaba de crear, bueno, se acaba de crear, bueno, hace un año o dos años, la Agencia de Protección de Datos en California, precisamente estaba con su director, Ascan Soltaní, la semana pasada en la Global Privacy Assembly. Han cogido como modelo, precisamente, la normativa europea. Vamos a colaborar con ellos porque quieren aprender, precisamente, de la experiencia española. ¿Y por qué os digo que quieren aprender de la experiencia española? Porque España es el país más activo del mundo en protección de datos. No vais a encontrar un país en que tenga más desarrollos y más herramientas que España. De hecho, hemos sido la agencia elegida. Esto de protección de datos está muy bien porque viajan mucho. Yo he estado trabajando como experto destacado en protección de datos en países como Israel, que no tienen ni idea de tecnología ni de seguridad. Israel, Bulgaria, Croacia, Kosovo, Macedonia, Turquía, Armenia, Chequia, Brasil, México. Y os podría decir unos cuantos países más. En Japón también he estado con estos temas. Viajamos mucho y colaboramos, además, con mucha gente. ¿Por qué? Porque la agencia española tiene muchísimo prestigio a nivel internacional. Somos, además, los líderes en la red hímeroamericana de protección de datos. Y, además, eso nos interesa mucho por una razón. Porque lo que a nosotros nos interesa es que nuestra forma cultural de ver la privacidad, nuestras herramientas sean las que inspiren a los demás. ¿Por qué hicimos las primeras orientaciones en inteligencia artificial? Porque estábamos en la Unión Europea, estábamos en Bruselas. Y, precisamente, los que llevamos los proyectos H2020 y todo esto nos preguntan oye, ¿vosotros qué herramienta tenéis para evaluar éticamente los proyectos que nos presentan en inteligencia artificial? Y dijimos, ¿éticamente? Ninguno. Y me dice, es que nadie lo tiene. Entonces, ahí vemos la oportunidad. Vamos a hacer una guía en español para que los desarrolladores españoles la tengan y sirva también de referencia para aquellos que van a evaluar sus proyectos cuando se presenten en Bruselas. Entonces, ahí estamos poniendo en ventaja competitiva nuestra industria. Y, de hecho, nosotros hacemos colaboraciones con la industria española y, precisamente, se la ofrecemos a los 27 países de la Unión. Diciendo, oye, esto, por ejemplo, hay desarrollos de determinadas empresas, que ahora no lo voy a decir, pero que son punteras en herramientas de privacidad, no de seguridad, de privacidad, y lo que estamos dándole es, por eso, un altavoz para que puedan desarrollarse en Europa. En Europa y en la red iberoamericana. Última pregunta de las que han llegado de momento y, después, en todo caso, hay o no micrófonos, ya os doy la palabra. Iria de Dios Flores, ella es investigadora del sitio y trabaja en el proyecto NOS, que es el proyecto de tecnologías lingüísticas para gallego. Y te agradece la charla y dice, ¿existe algún informe o recomendación de la agencia sobre el uso de textos en la web para el entrenamiento de modelos de lengua? ¿Textos en la web? ¿Qué es textos en la web? Te lo digo porque... Los grandes modelos de lenguaje, los de texto, cogen recursos que hay en la web. Tenemos serias dudas de si lo estamos haciendo bien, claro, de si podemos entrenar esos modelos picoteando, más que picotear es... No, no, eso no se llama picotear, eso tiene un nombre. No, pero yo no le... Intencionadamente, intencionadamente, tú sabes que uno no tiene por qué declarar en su contra, ¿no? No, no, pero si yo a ti no te conozco, no te he visto nunca. Yo tampoco, yo de hecho no sé qué haces aquí. Pues es que me he colado, me dijeron que había comida. Sí, pero después... Pues bueno, lo que sí os puedo decir es que el data scraping de datos de carácter personal, desde el punto de vista de protección de datos, no se puede hacer. Pero aquí hay más temas que datos de carácter personal. Aquí puede haber también temas de propiedad intelectual y puede haber otros temas cuando tú estás cogiendo un texto y tú estás explotando este texto. Una cosa muy parecida con lo que se está hablando ahora de generar voces de gente famosa con inteligencia artificial. Si yo voy a utilizar... Una cosa es que las cosas sean públicas y otra cosa es que yo las pueda estar explotando. Es como las licencias de Creative Commons, que las hay en varios niveles. Lo que sí te puedo decir, sin entrar en lo que es propiedad intelectual, que no soy un especialista, es que si son datos de carácter personal, tú tienes que tener una legitimación para tratarlos. Bien, no toda la legitimación para tratar datos de carácter personal, que eso también es un error que hay, se basa en el consentimiento. También se puede justificar por un interés legítimo. Oye, yo puedo decir, oye, mira, es que yo quiero hacer este proyecto, yo tengo un interés legítimo para hacer este proyecto. ¿Qué es eso de hacer un proyecto de interés legítimo? Os voy a poner un caso concreto en el que se autoriza un proyecto por interés legítimo. Y es el de... ¿Cómo se llama esto que se me acaba de ir de la cabeza? Eso es el Alzheimer. ¿El Google que está impuesto en las calles? Google Maps. No, el Maps, no. Es el... El Stribium, por Dios, el Stribium. Cosa que también les inspeccionamos a Google, porque también inspeccionamos a Google. El Google Stribium está tomando imágenes. Pum, pum, pum. Y cuando pasa por la calle, pues también toma fotos de caras, de matrículas y de todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible hacer eso? Teniendo en cuenta que está tratando datos de carácter personal. Entonces, ahí hay una base de legitimación que es el interés legítimo. Oye, yo no quiero hacer esto para localizar a gente. O sea, yo no quiero hacer esto para vigilar a nadie. Yo quiero hacerlo para hacerlo del Stribium. Y dices, ah, bueno, pues es... Tú no quieres... Eso es un interés legítimo. Quieres hacer un negocio. No quieres dañar a nadie. Oye, pero es que pillo caras con caras que son datos de carácter personal. Oye, entonces vamos a ver cómo vamos a balancear esto. Tú no tienes el consentimiento ni otra base para tratar estos datos. Pero tu propósito es legítimo. Entonces, ¿qué garantías me vas a dar? ¿Qué garantías me vas a dar? Oye, mira, tengo unos procesos y te los voy a enseñar, en los cuales las caras las elimino enseguida. Las caras que yo tomo en Madrid, por ejemplo, no salen de España. Además, tengo un proceso de revisión cada vez que se ve una cara. Para ver si algo se me ha colado. Y además, voy a poner, como tiene Google puesto, una página en la que si alguien ve una cara y me lo dice, inmediatamente modifico esa imagen y la cambio. Y digo, anda, pues yo tengo un propósito legítimo. Aquí hay un problema, porque estoy tratando datos de carácter personal. Tú me añades unas garantías para que no haya ningún daño en los derechos y libertades de los ciudadanos. Tú las demuestras, eres transparente, eres abierto, y además garantizas que eso no lo vas a utilizar para otra cosa. Ah, pues entonces, ahí ya no tenemos problema. Pero hay que trabajárselo, claro. Muy distinto de decir, oye, yo me voy a meter en la web, lo voy a utilizar esto para hacer este tipo de entrenamiento, pero también de paso lo voy a utilizar para otra cosa. Entonces, ahí empezamos a tener un problema. Ya, lo que pasa es que entonces te hago una propuesta y una petición. La propuesta es, has dicho, has puesto un ejemplo muy interesante. Es decir, no había nada, no había un marco ético para los proyectos H-2020. Que España lo proponga es una forma de anticiparse y, de algún modo, pues, que el resto de países de la Unión Europea puedan hacer lo suyo. ¿Por qué no trabajáis en ese sentido también para los grandes modelos de lenguaje y los modelos multimodales? Pero los de lenguaje muy en particular. Porque si no hay nada en ese sentido, lo cierto es que se está haciendo. Lo cierto es que otros lo hacen. Lo cierto es que si nosotros no tenemos, no desarrollamos estos modelos y, particularmente, para nuestras lenguas, estas se van a morir. Antes, a lo mejor se acaban muriendo igual, desgraciadamente, pero se van a morir antes. Entonces, pero lo cierto también es que queremos hacer las cosas bien. Y si, además de hacerlas bien, podemos imponerle a los demás el camino, digamos, o una orientación a seguir, mejor. Entonces, ese es un reto que ya yo te lanzo desde aquí e iría también, estoy convencido. Pero bueno, pero... Y todos los que trabajamos en el proyecto, no. Precisamente, para eso he jugado el ping-pong, para devolver pelota. Y la segunda cuestión es que te molestaremos un poco con este tema. A mí me parece muy bien que nos molestéis, pero también hay que ver cuál es el modelo del reglamento. Y lo digo abierto, que desde aquí le lanzo una invitación al profesor a que nos visite y nos presente esto en la agencia. Claro, claro. Esa era la molestia. Vaya, ya me han pillado. Ya me han liado. Esto me pasa por venir. Pero también es muy importante, y es lo que nos pide el reglamento, que es que los responsables se asesoren, sobre todo con este tipo de proyectos, con delegados de protección de datos. Un delegado de protección de datos es el que tiene que empezar a trabajar estas soluciones, hablar de estos temas y luego, en ese caso, ir a la agencia cuando hay dudas, cuando hay dudas, cuando hay un trabajo importante detrás. Porque si no, es que no damos abasto. Hay demasiadas cosas. Es tal cual. Os voy a llorar un poco. Si es que estoy aquí, no he desayunado, no he comido, y estoy aquí dándole a la mina. Bueno, pues entonces, como tenemos ahora además un café, y creo que hay bollos... Dios mío, gracias. Ahí podrás recuperarse, decirte algo. Pero antes, no quiero dejar que los tres que levantaron la mano, pero por favor, muy telegráficamente, hagan sus preguntas y adelante. Bueno, para hacer mi pregunta lo más elocuente y la crónica posible. A lo largo de este día, se han expuesto diversos puntos de expertos y entendidos en la materia, que por supuesto son todas válidas. Pero por ejemplo, en la presentación anterior, se nos habló de la guía verde, y de la necesidad de, por ejemplo, no entender nada más de lo suficiente, de no tener nada más que cañenazo, y de economizar lo más posible en el uso de los recursos de computación. Por ejemplo, con Tracer Learning, o reutilizando conocimiento para hacer modelos más robustos. Sin embargo, por ejemplo, lunes, una de las expositoras comentaba de que cosas como el Fine Tuning, precisamente, lo que hacen es perpetuar CEPOS y hacer el camino más difícil hacia una idea confiante. Y ahora estamos hablando de la necesidad de regular, cómo se comparte la data, cómo se usa esta para entrenar modelos concretos, entonces lo que quiere llegar es que cada profesional desde su área y desde su foco está llevando la idea por un camino que cree correcto, porque quiere lo mejor para eso. Pero claramente esas perspectivas no conversan del todo. Convergen. No conversan en el sentido de que no se acuerdan. Claro. ¿Cuál puede ser el puente para que al final no termine siendo una lucha de poderes de la institución que tenga más presencia o termine por radicar su forma de hacerlo? Pues mira, me gusta mucho tu pregunta porque es uno de los aspectos que yo creo que he tocado muy brevemente en mi exposición y es reinventar la rueda. Como te dije, yo vengo del mundo aeroespacial. Tú mira un avión. Mira un avión comercial. ¿Cuántas disciplinas distintas hay y están convergiendo ahí? Que van desde el gestor de una empresa hasta el que diseña un motor, el que está diseñando un tipo de combustible, el que habla de la ergonomía que tiene que haber dentro, los intereses de los pilotos. Todos los sistemas y todos los campos industriales van a converger muchísimas regulaciones y muchísimos objetivos distintos que hay que ir balanceando. Pero es que eso es una realidad en todas las entidades y en todas las disciplinas. Y ninguna va al mínimo, sino a la racionalidad. A la racionalidad de balancear cada uno de los objetivos. Desde el punto de vista de una empresa y de un desarrollador, eso es algo, no te voy a decir que sea sencillo, es algo complicado. Pero lo que no puedes pretender es que hayamos pasado de diseñar bicicletas a diseñar aviones y dediquemos el mismo esfuerzo y la misma ingeniería en mantener la bicicleta que del avión. No. Aquí vamos a montar un circo muy complicado del cual podemos obtener grandes beneficios, pero que implica grandes responsabilidades y entonces hay que enfrentarlas y hay que trabajar bien. Claro, hay que trabajar bien significa invertir y eso necesita tiempo. Las cosas no se hacen de un día para otro. Y los desarrollos, hacer desarrollos como pasa mucho en la administración española que dicen, bueno, esto saldrá el 1 de septiembre del 2024, eso funciona muy mal. Eso funciona muy mal y hay que ser conscientes de que a veces no va a llegar. Pero aquí terminen muchas disciplinas. Yo me estoy acordando de una reunión que tuvimos una vez hace muchos años. Bueno, yo era el último mono que conste, yo era el último mono, pero alrededor de un sistema, de un satélite, era el último mono. Vamos, casi el que llevaba los cafés y escuchaba. Y tú no sabes cuánta cantidad de intereses, de requisitos, algunos muy contradictorios, entran en conclusión. Esto no es diferente. Esto es lo que le pasa a la inteligencia artificial es que está convergiendo muchos profesionales que a veces se están moviendo de campo y que tienen un poco de poco conocimiento en modelos de calidad y de desarrollo maduro que ya existen. Lo que tienen que ponerlo es en práctica y saber que no tienen que inventar cosas nuevas. ¿Te he contestado la pregunta? Muy rápido, por favor, porque se nos muere. No, no me muero, no me preocupe. Súper prácticas más específicas son de cosas que yo no sé cuándo te mando. Soy de las personas frífis y pocas que hay que manda correos a empresas para que vuelvan los datos. Y he hecho una denuncia además con la agencia. Ah, sí, gracias. Y veo que... No, 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 no. Te lo agradezco. Perdona que te interrumpan la pregunta. Os agradezco sinceramente que presentéis denuncias a la agencia. Os agradezco mucho sobre todo porque en particular con inteligencia artificial no tenemos ninguna denuncia. ¿Por qué? Porque la gente no lo ve. Como la gente no lo ve no nos presentan denuncias. Nosotros tenemos unas 20.000 denuncias al año. Pero resulta que de las cosas más importantes no nos están denunciando. Y entonces nos vemos sujetos por... Estamos atrapados por el procedimiento administrativo sancionado. Por eso, sigue, sigue. Sí, como mola, ¿eh? Me he preguntado porque el proceso de hacer derechos sobre datos personales y luego el denuncia es bastante engorroso. Me preguntaba si ahora cuando tenemos inteligencia artificial y demás habrá como algunas soluciones tecnológicas un poco mejores o más amables con el ciudadano para hacer este tipo de... tanto ejercer derechos entre empresas como para hacer denuncias y luego si podrías desarrollar un poco sobre eso que decías comentaste muy brevemente de que en Estados Unidos se está hablando de hacer un hecho sobre datos que ahora están siendo almacenados y cómo pueden afectar en el futuro. Pues, de lo primero eso que me comentas es una es una oportunidad precisamente es una oportunidad para desarrolladores y para innovadores ofrecer herramientas a la administración que sean más efectivas basadas en lo que sea a mí me parece fíjate te voy a decir una cosa la digitalización y la innovación y la inteligencia artificial me parecen herramientas maravillosas para complementar los servicios que estamos teniendo y la palabra clave aquí es complementar añadir más calidad añadir más eficiencia no para reemplazar completamente otras maneras de hacer las cosas que son más humanas y que nos acercan más a la gente. Mucho se habla por ejemplo cuando estamos hablando de estas tecnologías de digitalización e inteligencia artificial que las personas mayores pues ya no se enteran que tienen problemas que la digitalización está creando una discriminación unos sesgos y está creando unas personas en situación de vulnerabilidad y eso no lo hace la digitalización eso lo hace la digitalización mal empleada. Yo viajo mucho por el mundo y conozco por razones obvias muy bien Japón. Japón es un país muchísimo más tecnificado que España muchísimo más digitalizado pero yo no veo en ningún sitio que las máquinas se hayan reemplazado a las personas en ningún sitio están las máquinas y están las personas y así no hay ningún tipo de discriminación en particular por edad que eso es una cosa muy importante que es una cosa que nos están vendiendo mal en Europa digitalización tendría que significar aumento de calidad no disminución de calidad y mayor discriminación que es lo que nos está pasando ahora y lo que te decía ampliando lo que te comentaba es que en Estados Unidos se han dado cuenta del riesgo que hay de tener muchos datos que están encriptados pero ponerlos en manos de terceros con la ilusión infantil de que no se los van a leer pues entonces se han dado cuenta sobre todo teniendo la amenaza de la computación cuántica se han dado cuenta de que eso no se puede hacer que eso no lo pueden hacer ellos supongo que ellos estarán haciendo ellos con nuestros datos como es natural porque yo lo haría y además yo creo que sería como país mi responsabilidad hacerlo con los datos de otros países yo me tengo que enterar y tendría una ventaja estratégica última pregunta telegráficamente un tuit esperad se han pasado los caracteres a mi pregunta en este contexto donde hablamos de regulación de datos de inteligencia artificial si como ves o si crees que sería necesaria o ves una profesión regulada o una distribución si sea de cara a ingeniería informática barra de inteligencia artificial como ves pues a lo mejor no te gusta mi contestación pero yo creo que lo que nos hacen falta son profesionales con un conocimiento básico de base no básico sino de base muy profundo en muchas matemáticas mucha lingüística mucho cálculo mucha álgebra mucha lógica mucho conocimiento legal incluso mucho conocimiento de cómo hablar y comportarse con las personas y sobre esto construir profesionales a mi las carreras muy especializadas me parecen un grandísimo error y de hecho en protección de datos a mi lo que me parece un error es tener abogados e ingenieros cuando lo que yo quiero son gestores grandes gestores un abogado muy inteligente me dijo y tenía toda la razón y me iluminó en su momento con esa innovación no es tecnológica innovación es gestión eso es innovación y para gestionar tienes que saber tecnología tienes que saber calidad tienes que saber leyes y tienes que saber muchas más cosas tecnología es la máquina de vapor gestión es la red de ferrocarriles que incluyen no solo las máquinas de vapor sino los vagones las vías las traviesas la organización de tiempos todo eso es y los que innovan lo que hacen es gestión y para eso hay que saber mucho de tu tema de la parte legal de la parte de gestión de la parte de calidad y de la parte de tecnología por eso a mi lo que me parece es que lo que es importante es tener muchísimo conocimiento de base y luego desarrollarlo en tu carrera profesional yo empecé con temas de programación que era lo que me gustaba no fuera microelectrónica fuera lógica borrosa fuera proceso digital de señal fuera ya estoy aquí y lo que me he dado cuenta es que el conocimiento de base que me dieron resulta que aquello que aprendí con los aviones con los satélites y con todas estas cosas me sirve para protección de datos porque es un conocimiento de fundamento de la teoría de la información de la gestión de la información de cómo hay que hacer sistemas de cómo me tengo que enfrentar a la norma y todo eso eso te hace que te puedas mover transversalmente de campo pero si estás demasiado especializado ¿qué pasa cuando ese nicho se muere? hay muchos nichos yo ya terminé la carrera en el año 90 hay muchos nichos que ya he visto desaparecer si tú te conviertes en un super especialista mira radares de apertura sintética en los 90 era ciencia ahora es una cajita que te compras ya nadie hace ciencia de eso ya está superado si te dedicas a ser super especialista de eso o has pasado a gestión y ya estás muerto porque esto que estáis viendo ahora dentro de 10 años estará superado pero si tienes un poderoso conocimiento de base una formación muy sólida que va desde todo desde las relaciones públicas a lo legal pasando por las comunicaciones los bits y cómo funcionan las puertas lógicas pasa por todo eso te va a permitir ser un buen profesional ¿te he respondido la pregunta? Muy bien pues yo creo primero que se merece un aplauso pero aplausos 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 aplausos